Este sábado en Léala, la Feria del Libro en Español que se realiza en su cuarta edición en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, habrá dos momentos cruciales. Primero, el diálogo sobre la lección es para querer a México desde lejos, donde participan los escritores Benito Taibo, Alejandro Rosas y Jorge Hernández, a partir de las 18 horas de Los Ángeles, el homenaje póstumo al escritor Gabriel García Márquez, donde participan Jaime Abello, Federico Reyes Heroles y Dulce María Zúñiga, y lectura de textos por Ofelia Medina. A un año de su fallecimiento, a Gabo se le rendirá un homenaje luctuoso y se hablará sobre la trascendencia de su obra. ¡Gracias!